Reflexiones, con Sergio Lapewes. Bueno, les quiero contar la historia detrás de una cámara que estuvo 6 años debajo del agua, sumergida en el agua y que es sensación en las redes. Milagro Castañeda se llama, es una fotógrafa, oriunda de Concordia, Entre Ríos, que se encontró con una cámara digital compacta que había estado durante casi 7 años bajo el agua. Y lo más increíble de todo es que la memoria seguía funcionando y almacenaba la historia gráfica de una familia de Mar del Plata. Bueno, ella publicó un tuit buscando a sus protagonistas para ver si podía devolver los recuerdos de esta cámara porque estaba, estaba viva la cámara. Su tuit se volvió viral, en cuestión de horas. Llegó la sobrina de la pareja, que aparecía también en las imágenes, increíble, y logró que se pusieran en contacto esa misma noche. Ahí se encontraba, en la cámara, dos años de historia de Eugenia, la protagonista de las fotografías, desde el 2014 hasta el 2016, donde se pierde la cámara, ¿no? Bueno, obviamente agradeció milagros, se reunió con ella, se entregó la cámara, le dieron la memoria del dispositivo. Y a mí me parece importante contarte esto porque no es el valor material de lo que encontró, sino es el valor de la historia, ¿no? De la importancia de valorar nuestros recuerdos, a pesar de los desafíos de la vida. La cámara ya no funciona más, pero los recuerdos sí. Lo que estaba adentro, sí, que es dentro de su propio corazón, ¿no? De cada uno de ellos. Así que, nada, yo quería contarte esta historia que tiene que ver con algo lindo, ¿no? Con algo que está relacionado con un gesto para imitar.